Buenos días, damas y caballeros de la República Mexicana y del Mundo. Es 18 de abril de 2018. Hoy es un día histórico para la humanidad, en vista de que es el último día en el poder de Raúl Castro Ruz, el hermano de Fidel Castro, que diría los destinos del hermano país de Cuba desde el año 2006. Y mañana, 19 de abril de 2018, pues se va a elegir al sucesor de Raúl Castro, lo cual va a poner fin a 59 años, toda una era. Tres generaciones, si se quieren, han visto pasar ya los Castro por el poder. Y pues se estima que Miguel Díaz-Canel, el primer vicepresidente cubano, va a ser el que va a continuar el legado socialista de la Revolución Cubana, que tuvo lugar el primero de enero de 1959, con el derrocamiento del dictador Fulgencio Batista, que era apoyado por Estados Unidos, por las fuerzas reverdes que Fidel Castro Ruz, su hermano Raúl Castro Ruz, Camilo Cienfuegos y el Che Guevara. Así que, día histórico con la humanidad, porque después de casi seis décadas, los hermanos Castro, en lo que podría considerarse un traspaso generacional, pues van a dejar el poder y un nuevo presidente tendrá Cuba a partir de mañana. Raúl estaba supuesto a retirarse en febrero de 2018, hace dos meses, pero no lo hizo, postergó o pospuso la fecha y ahora pues ya sí, de manera definitiva, Raúl Castro va a entregar el poder en Cuba. Raúl Castro